En un escenario aparentemente tranquilo, una cámara de seguridad instalada en el cuarto de un bebé captura una escena que dejará a más de uno de ustedes completamente helados. La inocencia del espacio se ve repentinamente invadida por algo aterrador y bastante desconcertante. Emergiendo de la oscuridad, aparece un rostro demasiado perturbador. Los ojos sin vida y blancos de esta figura siniestra se clavan en el inocente bebé, mientras una sonrisa escalofriante se dibuja de oreja a oreja. ¿Podría ser este acaso una bruja o algún ser malévolo que ha fijado su mirada en el aquel indefenso bebé? Recuerda compartirme tus pensamientos en la jaja de los comentarios. Terror México 2023 es una cuenta de TikTok que ha comenzado a publicar una serie de videos grabados en la Alameda de la Ciudad de México. En este video, un grupo de personas se encuentran en el parque durante la noche y se topan con una extraña anciana que emana una energía misteriosa. Y según el autor de los videos, se trata de la bruja Leobarda. La supuesta bruja está vestida completamente de negro y deambula por el parque hablando sola y dejando objetos extraños como si estuviera realizando un ritual en el lugar. La presencia de la bruja genera un gran temor en el grupo ya que afirman escucharla maldecir a las personas cuando éstas intentan destruir los objetos que ella deja a su paso. De la nada aparece una señora para advertirles de que no se burlen de la bruja ni traten de ocasionarle algún daño, ya que ésta podría molestarse y seguidamente maldecirlos. ...de la bruja Leobarda. Nos adelantamos para seguir grabando desde lejos y cuando pasó cerca de nosotros, se nos puso la piel chinita. ...y de la risa pasamos al miedo. La anciana continuó caminando y hablando sola por la Alameda de la Ciudad de México. A lo lejos escuchamos, soy Leobarda, continúen su camino o les mando a mis muertos. ...¿alguien más la ha visto? Empezamos a buscar a la bruja Leobarda, queríamos destruir lo que deja en el piso de la Alameda de CDMX, y la gente nos hizo una advertencia. ...pero siempre ando aquí. ...no te burles de ella porque... ...no te hace nada, ni la respetas. ...exacto. ...no te burles, ni te acerques a ella, nos decían. Deja ofrendas mal oyentes y se siente un ambiente muy extraño. Caminamos a la fuente, donde siempre regresa y descubrimos que algo o alguien la protege. Nos empezamos a sentir observados y con mucho miedo. Esto no está bien y nos dimos cuenta de algo perturbador en la fuente. En uno de estos clips se ve como esta bruja está cerca de un pozo y comienza a hacer uno de sus ritos, cuando de pronto se escucha la voz de un niño, haciendo que las personas se vean invadidas del miedo al presenciar este suceso. Los videos envueltos virales en TikTok, generando un gran interés y debate entre los usuarios, algunos creen que se trata de una auténtica bruja y encuentran el contenido bastante emocionante y escalofriante a la vez, mientras que otros mantienen su escepticismo y consideran que podría tratarse de una escena muy bien elaborada. Pero como siempre digo, la última palabra, la tienes tú. No la busques, no la llames. Escuchamos el grito de un niño en la fuente y fue perturbador. Ojalá fuera cierto, ahora nos persigue y no podemos dormir en paz. Camino diciendo, ángel negro somete a mis enemigos y muestra tu poder. Desde esa noche tenemos miedo, ahora nos sigue y no sabemos qué hacer. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades y videos que este canal tiene para ti. También te quiero invitar a que me regales un like, es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. Un grupo de exploradores urbanos de Tailandia se adentraron en un bosque donde supuestamente se han visto unas brujas volando por este lugar, así que nuestros protagonistas acudieron a este sitio para averiguar qué tan cierto es esto. Ellos utilizaron un dron para recorrer este sitio y momentos después, esto fue lo que lograron últimos son día para verificar el dron para comer más. ¡Voldo a wraconia a Sipurra frente! Ví whoo será que nos潮 KNOWS a la escena!! ¡Voldo a copil en冬 물�S cru. ¡Voldo a con forllúcar doom! ¡Voldo a con con para el dirigu! ¡Voldo a crucer! Vord caringuri deizes que el viruseras es rien dito! les la miren sí es sí sí yo escuché Josué ya el el su es lo appointments las lo Sin duda, los lugareños de esta zona, que afirmaban que en el bosque habitaban brujas y que en varias ocasiones se les habían visto volar, no mentían en lo absoluto. Nuestros intérpretes lograron captar a una bruja volando enfrente de ellos. Sin duda, algo muy aterrador e impresionante al mismo tiempo. ¿Verdad? 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 Continuamos el top con el explorador Paco Medrano. Él es un youtuber dedicado a realizar exploraciones urbanas en lugares supuestamente embrujados. En una de sus grabaciones tuvo lugar un evento impactante que dejó una profunda impresión en él y en todo su equipo. Durante una de sus expediciones nocturnas se aventuraron en un monte cubierto de maleza y repentinamente comenzaron a escuchar gritos y lamentos que parecían provenir de una bruja. Intrigados, se acercaron lentamente para investigar la fuente de esos llantos, pero a medida que avanzaban entre las hierbas, los sonidos se volvían cada vez más intensos. ¿Sí oíste? Escucho que estás ojando. ¡La madre! Sí, sí, préndala. ¡Hola! No tengo, no tengas tanta confianza, ¿eh? ¿Dónde estás? Finalmente, se percataron de que estaban cerca de una figura misteriosa. Era esta figura la responsable de los aterradores gritos. Decidieron enfocarla con sus linternas y cámaras, intentando comunicarse con ella. Sin embargo, cuando la figura se volteó hacia ellos, quedaron horrorizados al ver que su rostro estaba completamente desfigurado y sus ojos eran completamente blancos. No manches, ¿ahí? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí donde tiene la luz? No manches, ¿qué es? ¡Hola! No te pases, güey. No te pases. ¡Ey! Yo pensé que era un poste, güey. ¡Ey! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ah, la madre! ¿Quién eres? ¿Quién viene? Ahí va en el cuello. Ahí va en el cuello. Sí, estoy viendo. ¿Eres una bruja? ¿Quién eres? ¿Estás bien? No te pases, güey. ¿Estás bien? ¿Quién viene? ¿Estás en peligro? ¿Estás bien? Sí, hay unas luces de aquel lado. Sí, 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 estoy viendo. ¡Voy! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Por qué lloras? ¿Quién te hizo daño? Queremos ayudarte Dice que ahí ¿Quién viene? ¿Cómo te ayudamos? Llenos de terror El equipo de Paco Medrano Huyó despavorido de aquel lugar Este incidente dejó una profunda impresión en ellos Y generó una gran cantidad de comentarios Y especulaciones Entre los seguidores de su canal Y otras plataformas ¿Qué haces güey? Ya le viste la cara güey No mames güey No mames A la verga güey No te pases güey No mames Le viste la cara güey No mames No mames Ve como se me puso la piel güey Vean amigos Traía amarrado algo Es como si estuviera amarrado No, no, no manches No mames En un lugar desconocido Una cámara de seguridad Captó una imagen En la que se observan A dos figuras Que se asemejan A brujas Vistiendo vestidos Y con largas cabelleras En la orilla De un puente En la imagen Parecen estar disfrutando Del agua O posiblemente Realizando algún tipo De ceremonia El avistamiento De estas supuestas brujas Plantea interrogantes Sobre la creencia De la existencia De seres sobrenaturales Y sus posibles Actividades nocturnas Según las tradiciones Populares Se cree que las brujas Salen durante la noche Y regresan a sus hogares Antes de las 3 y 30 De la mañana Algunas personas Sostienen firmemente Las creencias Sobre las brujas Y su capacidad Para realizar Rituales mágicos Mientras que otros Se mantienen escépticos Y consideran Que las historias Sobre brujas Son simplemente Leyendas O imaginación Colectiva Pero real O falso La decisión Final Es tuya Gracias por ver este video Hasta el final Suscríbete al canal Y activa la campanita Para más videos Y espero que tengas Un escalofriante noche